Bueno, Obra Pública, como todos saben, no está hoy como Secretaría. Obra Pública hoy hay tres arquitectos, más un personal de oficina y a su vez un ingeniero civil que es Mauro Iriar. Sobre todo Obra Pública nosotros, y yo cuando entré quería también tener el conocimiento, porque muchas veces en esto, y tengo que hacer un mea culpa cuando estaba Juan Pablo, los secretarios estábamos todos al mismo nivel, éramos secretarios y muchas veces cada cual tenía autonomía de su secretaría. Entonces en esto también yo como Intendente quiero saber, ayer tuvimos una reunión con los chicos muy predispuestos a trabajar en equipo, a hacer equipo de trabajo, que ellos tengan participación en esto que es la Obra Pública, que puedan opinar, que puedan desarrollar proyectos también ellos, y generar hacia adelante. Esto no quiere decir que la secretaría no se vaya a formar, simplemente va a ser un proceso de ordenar a cada uno en sus tareas, ordenar a cada uno en su espacio con responsabilidad, donde está Promavi, donde tenemos cloaca, donde tenemos pavimento, donde tenemos la terminación de la obra de la plaza, donde tenemos la terminación de la obra del canal sobre la calle Puyredón. Entonces, ordenar a cada uno en qué espacio va a estar para que tenga su responsabilidad y que Obra Pública empiece a direccionarse hacia toda la ciudad. Por lo que estoy notando, precisamente querés estar a la cabeza de todo, a la vanguardia desde así, tratar de manejar para que todo salga bien ordenado. Mi compromiso como Intendente es estar a la vanguardia de todo, como decís, tener el conocimiento de todo, porque si no muchas veces hay cosas que no podemos dejar dejar a la deriva o en cuanto a situaciones que el Intendente no lo sepa. Yo soy un Intendente comprometido, me voy a comprometer, voy a estar en todos lados. Pero así tener responsables de cada área para que ese conocimiento que tiene su profesional, que tiene el técnico, yo lo pueda también, lo pueda tener, lo pueda compartir. ¿Por qué? Porque quiero ese compromiso. Y soy un Intendente que quiero trabajar en equipo, que lo que hemos formado, lo que estamos haciendo es con todas las áreas, es poder que se hagan parte, que cada uno pueda tener la responsabilidad del cargo que ocupa, pero a su vez también que tenga la responsabilidad y pueda tener una opinión y pueda tener dentro de su conocimiento ser escuchado. Porque hay muchas cosas que están bien hechas que hay que mejorarlas, pero no quiere decir que porque entre otro Intendente se tenga que cambiar. Yo creo que todo lo que se hace y lo que se hace bien tiene que mejorarse. El que venga que le ponga un granito de arena para mejorar, pero no destruir lo que está. Entonces, porque las cosas tienen que tener su base, tienen que tener sus cimientos, porque hay un objetivo. Y ese objetivo es a largo plazo. Un Intendente que entra, y esto no puede tener un objetivo a corto plazista, tiene que ser objetivos a largo plazo, porque la ciudad continúa, uno pasa por un espacio donde con la responsabilidad de ser y de tener el cargo es de tener objetivos a largo plazo, pero hay que hacer las bases para que aquel que continúe pueda tener esas bases y las pueda mejorar y ese objetivo se vea a largo plazo. Entonces, esa va a ser mi... Gracias.